Les invitamos que sintonicen nuestro programa Platiquemos con Libertad. En esta edición conversaremos acerca de que si el COVID-19 se relajó o estamos haciendo relajo. Tendremos como invitado al doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, y al señor René Hauser, presidente de la Cámara de Restaurantes y Similares. Les invitamos este sábado a las 7 de la noche a través de las plataformas de Voces de Libertad, nuestros medios aliados. Les esperamos. Voces de Libertad